¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al show! ¡Fue la cosa! ¡Fino! ¡Fino! Buenos días, son aproximadamente las 8 y 20, 8 de la mañana, 8 y 50 de la mañana, estoy acá en la avenida Tacna, como pueden ver es la avenida Tacna, es la ciclovía que han inaugurado por asuntos de la movilización social. por la pandemia, muchos ciclistas. Voy a entregarles a la continuación, la avenida Tacna acaba en ese puente de Santa Rosa, como pueden ver, el puente de Santa Rosa, han habilitado la ciclovía incluso por el puente de Santa Rosa. La avenida Tacna acaba ahí en el semáforo donde estuvimos. Pasando este puente de Santa Rosa, empieza la avenida Prolongación Tacna, y ese es el título más o menos del video que les estoy entregando. Debajo de este puente, se encuentra el río Rimac, canalizado sobre una obra de ingeniería civil que se llama la línea María. El río lo han llevado por encima de un túnel abajo donde pasan autos. Y más allá en la prolongación de la avenida Tacna, que empieza finalizando este puente, voy a adentrarme por un túnel que atraviesa un cerro, que conecta este distrito cercado de Lima y el Rimac, porque pasando el puente, terminando el puente donde estoy transcurriendo, empieza el distrito de Rimac. Un distrito populoso del cono centro-norte de Lima. Y pasando el túnel que les voy a firmar para todos ustedes, un túnel importante, obra que une dos distritos. Pasando ese puente, se encuentra el distrito de San Juan del Urigancho, el distrito más grande de Lima y el más grande del Perú, con casi 4 millones de habitantes. La tercera parte de lo que tiene Lima, la ciudad de Lima en general. Acá ya estamos adentrados en lo que es la avenida Prolongación Tacna. Y ese semáforo, en ese semáforo se cruce con la avenida Francisco Pizarro. Un poco peligroso en otra hora. Incluso para filmar, como yo lo estoy haciendo. Solo que voy a animarme a cruzar. Solo que ahora con la visita de extranjeros, sobre todo los oceánicos, como ven ahora. Cuando antes estaban un montón de latinos, ahora están sus descendientes, nacidos en Oceania. Cuando esa realidad ha hecho cambiar un poco la inseguridad. Por acá, como ven, transita otro tipo de gente. Y eso, han tomado las casas, han tomado las propiedades, etcétera, etcétera. Esos son los planes, esos son los planes de peruanos y estadounidenses. Cosa que no estoy de acuerdo. Han venido a vivir a las casas donde vivían peruanos, han venido a vivir extranjeros. Con título de propiedad, tienen documentación, DNI, pasaporte peruano, etcétera. Es una locura tremenda, eso del sistema mundial, etcétera. Entonces, el problema de la inseguridad está un poco atenuado. Entonces, ahí como pueden ver, anunciando, el letreo dice túnel Santa Rosa. Es la cosa. Entonces, ojalá que la ciclovía pueda seguir en su trayecto, para ver qué aventuras me depara el metro más adelante. Ahí en ese cruce de la avenida Alcázar, famosa avenida del distrito de Riman. Efectivamente, veo que la ciclovía sigue su continuidad. Y eso es una buena noticia. Esa creo que era la avenida Alcázar, no estoy seguro. Sin embargo, sigo mi camino. Allá pueden ver al fondo los contrafuertes. Esa nubosidad, esa niebla mezcla de humedad con polvo. Eso es lo que más me maravilla, de los paisajes de contrafuertes sin vegetación. Claro que los contrafuertes con vegetación también tienen ese panorama. Es algo como excitante, como un hedor de excitación sexual. Para mí es así, yo lo tomo así, es algo impresionante. Me gusta mucho recordar cuando era niño, cuando viajaba con mi papá y mi familia en el carro, por la sierra peruana. Ese olor maravilloso del polvo, metiéndose por cualquier rendija dentro del carro, transcurrido las carreteras polvorientas. Ese olor maravilloso, olor maravilloso del polvo, de los suelos que transcurre en la carretera. Y más allá, otro olor maravilloso, que es la mezcla del carro empolvado dentro, con la mezcla con el olor de la gasolina cuando se echaba combustible en los grifos, en las estaciones de servicio. Algo excitante, porque muchas personas incluso dicen que el olor a gasolina les excita. A mí me pasa así. Claro que ese olor... Acá acaba la biciclovía, esta es la avenida Alcázar. Vamos a ver cómo va más allá. Creo que me voy a hacer hacia la derecha. Allí han construido una serie de conjuntos habitacionales en este cruce con la avenida Alcázar. Pueden ver. Y allá se ve el contrafuerte andino. Es una famosa avenida del distrito de Rímac. Entonces, lo que les estaba diciendo... Allí ya cambió la luz. Voy a cruzar. Allí ya no cambió la luz. Lo que les estaba diciendo... Es que hay un olor... Que provoca mucha... La mayoría de personas les da náuseas, vómitos. Que es el respirar mucho polvo. Mucho polvo de los suelos. Sobre todo cuando se viaja... En carretera por la sierra. Ese olor... Ese olor... Ese olor del polvo. Y el ingreso mismo... De ese material... El ingreso mismo de ese material... Producen las personas náuseas y vómitos. Grandes... Momentos vividos... En la infancia. Miren qué majestuosidad se ve. El contrafuerte andino. Puedo ver la niebla. Mezcla de humedad atmosférica... Con polvo. Qué maravilla. Esta hora es novedosa acá en Lima. Es hora de... Prolongación de avenida Tacna. Y al túnel. Que más allá voy a... Transcurrir para todos ustedes. Voy a mostrarles. Es una obra que se realizó... Hace poco menos de cinco años. Hoy día es jueves... 8 de abril... Del año 2021. Vino. Más allá... Voy a tener que hacerme a la... A la vereda tal como... Está... Transcurriendo ese ciclista. Qué maravilloso espectáculo. Es la cosa. No tengo que hacer. No tengo que hacer. Qué maravilloso espectáculo, es la cosa, fino, 12. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acabo ya a pasarme hacia el lado de la vereda. Van a disculpar la flexión de la cámara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por seguridad, para no cometer imprudencia, podría ocasionar un accidente y tenía responsabilidad directa. ¡Ve la cosa! 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 ¡Ve la cosa!